creer en sus profetas sábado 24 de agosto 2024 mateo 25 parábola de las diez vírgenes entonces el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes cuando las insensatas tomaron sus lámparas no tomaron consigo aceite pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y como tardaba el novio todas cabecearon y se quedaron dormidas a la medianoche se oyó gritar he aquí el novio salgan a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan pero las prudentes respondieron diciendo no no sea que nos falte a nosotras y a ustedes vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas mientras ellas iban para comprar llegó el novio y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos pero él respondiendo dijo de cierto les digo que no las conozco velen pues porque no saben ni el día ni la hora parábola de las monedas porque el reino de los cielos será semejante un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco monedas a otro dos y a otro una a cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos inmediatamente el que había recibido cinco monedas se fue negoció con ellas y ganó otras cinco monedas de la misma manera el que había recibido dos también ganó otras dos pero el que había recibido una fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos cuando se presentó el que había recibido cinco monedas trajo otras cinco monedas y dijo señor me entregaste cinco monedas y aquí he ganado otras cinco su señor le dijo bien siervo bueno y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entran el gozo de tu señor y cuando se presentó el que había recibido dos monedas dijo señor me entregaste dos monedas y aquí he ganado otras dos su señor le dijo bien siervo bueno y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entran el gozo de tu señor pero cuando se presentó el que había recibido una moneda dijo señor yo te conozco que eres un hombre duro que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y como tuve miedo fui y escondí tu moneda en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo su señor respondió y le dijo siervo malo y perezoso sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí por lo tanto debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses por tanto quítenle la moneda y denle al que tiene diez monedas porque todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado al ciervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera allí habrá llanto y crujir de dientes el juicio de las naciones cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él él separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha vengan benditos de mi padre hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me recibieron estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron estuve en la cárcel y vinieron a mí entonces los justos la responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicieron entonces dirá también a los de su izquierda apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber fui forastero y no me recibieron estuve desnudo y no me vistieron enfermo y en la cárcel y no me visitaron entonces le responderán señor cuando te vimos hambriento o sediento forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos entonces se les responderá diciendo de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños tampoco me lo hicieron a mí entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna el deseado de todas las gentes capítulo 57 una cosa te falta se nos presenta el trato de cristo con el joven como una lección objetiva dios nos dio la regla de conducta que debe seguir cada uno de sus siervos es la obediencia a su ley no sólo una obediencia legal sino una obediencia que penetra en la vida y se ejemplifica en el carácter dios fijó su propia norma de carácter para todos los que quieren llegar a ser súbditos de su reino únicamente aquellos que lleguen a ser colaboradores con cristo únicamente aquellos que digan señor todo lo que tengo y soy te pertenece serán reconocidos como hijos e hijas de dios todos deben considerar lo que significa desear el cielo y sin embargo apartarse de él por causa de las condiciones impuestas pensemos en lo que significa decir no a cristo el príncipe dijo no yo no puedo darle todo decimos nosotros lo mismo el salvador ofrece compartir con nosotros la obra que dios nos ha dado nos ofrece emplear los recursos que dios nos ha dado para llevar a cabo su obra en el mundo únicamente así puede salvarnos los bienes del príncipe le habían sido confiados para que se demostrase fiel mayordomo tenía que administrar estos bienes para beneficio de los menesterosos también ahora confía a dios recursos a los hombres así como talentos y oportunidades a fin de que sean sus agentes para ayudar a los pobres dolientes el que emplea como dios quiere los bienes que le han sido confiados llegan a ser colaboradores con el salvador gana almas para cristo porque es representante de su carácter a los que como el joven príncipe ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones pueden parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo a fin de seguir a cristo pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser sus discípulos no puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia la entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de cristo con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de aquellas cosas que si las conservase desmoralizarían todo el ser cuando los discípulos de cristo devuelven lo suyo al señor acumulan tesoros que les darán cuando oigan las palabras bien buen siervo y fiel entran el gozo de tu señor el cual habiéndole sido propuesto gozo sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y sentose a la diestra del trono de dios el gozo de ver almas redimidas almas eternamente salvadas es la recompensa de todos aquellos que ponen los pies en las pisadas de aquel que dijo sígueme 22ª 23º 23º 22ª 23º 23º 23º